Hay parlemental, fotografía digital básica, poesía embosata, hay por ahí uno de ropa y joyería creativa, construcción de títeres, bordado más agua, y todos estos talleres son completamente gratis y se imparten en una de nuestras sedes. Nosotros, como decía, estamos ubicados acá en el Metro Colegio Militar, pero tenemos dos subterráneos, dos pasos de desnivel, que se ubican uno muy cerca del Metro Pino Suárez y otro muy cerca del Metro Ermita, en donde se imparten estas actividades, en el tema de los culturales que te comentaba ahora. Pues bueno, ahí en Avenida 20 de Noviembre, en la Universidad de Teresa de Mía, se encuentra el Sub Galería Arte Joven. Ahí es donde se imparten estas actividades. Por el otro lado, en el Sub Deportivo, que nosotros le llamamos, pues los chicos pueden acceder a opciones como Taekwondo, Breakdance, Box, tenemos Zumba, Baile de Jazz, Swing, Elasticidad, y otras opciones que se irán incorporando en esta semana. Oye, pues suena bastante interesante. Déjame comentar a nuestros amigos radioescuchas que las actividades, o repetir algunas de las actividades que tienen culturales, es teatro experimental, fotografía, arte en listón, poesía, repujado, serigrafía. Pero también alcancé a escuchar que por ahí decías Breakdance, y otras cosas que son bastante entretenidas para los jóvenes, ¿no? Así es. Hemos, a partir del año pasado, pues diversificado las opciones de talleres para jóvenes. Te comento que en este momento arrancamos instituciones solo de culturales, y de activación física, pero durante la semana del 3 de marzo, se publicarán los horarios referentes a las clases de regularización de idiomas. Estos talleres de idiomas comienzan la semana del 10 de marzo. Esos son los únicos talleres que se llevan a cabo aquí en nuestro edificio, en el Metropolitano Militar. Esos y algunos talleres de música. Me gustaría compartirte, Rubén, además que a partir del mes de marzo inauguraremos, por así decirlo, una nueva metodología de talleres, y se trata de un taller permanente de derechos humanos. Como decía hasta el principio, pues bueno, esta coordinación no solo lleva la parte de cultura, sino también los derechos humanos y la diversidad sexual. Entonces, a partir de marzo, también implementaremos un salón en el que estaremos trabajando temas como nuevas masculinidades, perspectiva de género, teoría queer, derechos humanos, y una oferta muy completa de temas que tienen que ver con jóvenes y que adocan las necesidades de hoy en día, desde democracia, cultura de la no discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar muy pendientes a esas actividades. Por ahora, comenzamos el 17 de febrero, es decir, la próxima semana, talleres en el subcultural y en el subdeportivo, pero habrá más. Oye, entonces, los que deseen inscribirse deben hacerlo a partir de hoy y hasta el próximo viernes, ¿de acuerdo? Así es. Muy bien. Los que deseen inscribirse tienen que venir acá al enjuve, repetimos, son completamente gratuitos, y hay una página en internet donde pueden consultar los talleres y los horarios. Es jóvenes.ds.gov.mx, ahí en la pestañita que dice talleres pueden consultar estos horarios. Ahora, que quede bien claro a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes capitalinos, no tienen ningún costo. Así es, no tienen ningún costo, y también hay que recalcar que no se necesita ser beneficiario del Instituto de la Juventud, es decir, no es requisito pertenecer ya a alguno de los programas sociales que nosotros tenemos, jóvenes en impulso o jóvenes en desarrollo, sino que siempre que sean jóvenes entre 14 y 29 años y que vivan en el B.E. se pueden venir y tomar los talleres completamente gratuitos. Al contrario, lo que queremos es justamente beneficiar a más jóvenes de la Ciudad de México formen o no parte de las becas que ya otorgamos y de los equipos apoyos, como el tema del transporte, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, no hay pretexto, jóvenes, que nos están escuchando, para quedarse en casita, los que desgraciadamente ya no alcanzaron a tomar el curso de este año o no entrar al ciclo escolar, 2013 o 2014, no hay pretexto para quedarse en casa, hacer absolutamente nada, no estar de nini. Sí, sí hay la oportunidad aquí en la Ciudad de México de asistir. Fíjense en actividades deportivas, como nos lo estamos escuchando con Ángel Conto, que es el coordinador de Cultura, Igualdad y Diversidad de Inley Juve, pues hay, ya lo escucharon, danza folclórica, elasticidad, breakdance, box, swing, jazz, zumba. Obviamente, está impartido por gente muy profesional, ¿no Ángel? Así es, nosotros recientemente realizamos una convocatoria para buscar nuevos talentos, lógicamente estamos trabajando también con personas que desde el año pasado han ofrecido sus conocimientos para hacer de estos talleres, para que cada vez tengan mayor calidad, entonces pueden estar seguros que si vienen a tomar un taller van a adquirir conocimientos, que les van a servir para, digamos, si estoy interesado en estudiar Ciencias de la Comunicación, como tú decías hace rato, y de pronto no pude entrar en este periodo a una universidad, pues a lo mejor puedes venirte al taller de fotografía documental, o quizá producción de cine, y formarse de alguna forma en lo que obtienes este lugar. O sea, hay que decirlo otra vez, son gratuitos, y no, no hay prospectos para que no vengan a vernos, nada más les pido que lo hagan ya, porque los grupos son algo limitados, y lógicamente entre más pronto vengan, será mejor para que aparten su lugar. Oye, cuando nos dices que son limitados, nos estamos hablando de grupos de cuantos, porque me viene a la mente que ir y regresarnos con un mal sabor de boca, que ya no alcanzamos a algún taller que nos guste. Bueno. ¿De cuántos son los grupos aproximadamente? Los grupos varían. En el caso, por ejemplo, del taller... ¿Qué es lo que más buscan los jóvenes en los talleres que ustedes están ofreciendo en el INJUV? Estamos disminuyendo el día de hoy las inscripciones, pero el año pasado detectamos que los talleres de activación física, sobre todo, son los que tienen mayor demanda. Y me refiero no solo al deporte propiamente, sino a las danzas. Baile de jazz, salsa, zumba, danza árabe, por ejemplo, danza folclórica, son los talleres que primero se llenan. De pronto hay otros temas más complicados, los que hay yo hace rato, como derechos humanos, que sí generan menos interés en los jóvenes, pero, digamos, por eso las metodologías y los grupos son muy diferentes. También, en el caso de los talleres que tienen que ver con perspectivas de derechos humanos, el cupo va de 10 a 20 personas. En el caso, por ejemplo, de danza folclórica, danza polinecha, por ejemplo, puede haber hasta 40 personas dentro de las actividades. En el caso de la fotografía tenemos un límite, por ejemplo, de 30. Todo esto con la finalidad de que los jóvenes que tomen los talleres aprovechen al máximo los conocimientos que se les duden y que además tengan de parte de los capacitadores una atención mucho más personalizada. Oye, y si nos puedes poner algún ejemplo de lo que vendría a ser los horarios o los días en los que los jóvenes van a participar en estos talleres, ¿son los fines de semana, son entre semana, en qué horarios, para que los jóvenes vayan visualizando, pues que no afecte a alguna otra actividad que lleven a cabo, que tengan en la escuela, ¿no? Claro, tenemos actividades de lunes a sábado. La mayoría se concentran entre semana, pero hay horarios en la mañana y en la tarde. Nuestros talleres operan de 10 de la mañana a 7 de la noche, en bloques de dos horas, por lo general. Algunos duran tres, como actuación, por ejemplo, o serigrafía, que requiere como más tiempo para las cosas que tienen que ver con la producción. Pero hay horarios desde las 10 de la mañana hasta las 7. Zumba, por ejemplo, hasta los martes y jueves de 4 a 6. Danza folclórica que mencionabas, están los martes y jueves de 2 a 4. Pero hay otros más temprano. Danza árabe, por ejemplo, están los sábados de 10 a 12. Tenemos box, también los sábados de 10 a 12. Bodypaint está de 2 a 4. Cartonería, alebrijes, de 3 a 6. Recienbosanta, de 4 a 6. Ropa y joyería, de 11 a 2. Arte en vidrio, de 10 a 12. Refujado, de 10 a 12 también. Y bueno, cabe mencionar también que pueden inscribirse a más de un taller, siempre que lo empalmen. Entonces también eso es un plus para que estos chicos justamente que se quedan en casa, que se dediquen a alguna actividad. Ajá, mejor dicho que no se queden en casa, ¿no? No se queden en casa, exactamente. Oye, fíjate que estoy también por aquí con información interesante donde va a haber pronto talleres de idiomas con inglés, francés, alemán, ruso, japonés, chino y hasta náhuatl. Así es, desde el año pasado implementamos un curso de náhuatl que fue muy exitoso, lo cual nos llena de emoción y seguirá durante este periodo. Esos talleres de idiomas comienzan la semana del 10 de marzo y sus inscripciones serán el 3 de marzo, es decir, una semana antes. Nosotros publicaremos los horarios en nuestra página y a partir de entonces podrán inscribirse. Como bien decías, hay inglés, francés, alemán, portugués, ruso, náhuatl, chino, japonés e italiano. Oye, pues Ángel Conto, muchísimas gracias por dar esta información para los jóvenes. Él es coordinador de Cultura, de Igualdad y Diversidad del INJUVE y pues te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada, la invitación, www.jovenes.df.gov.mx Yo me he tratado de comunicar el teléfono, pero sí está de repente siempre ocupado, ¿eh? Me imagino que por lo mismo. No, está muy saturada la línea. Muy bien. Oye, pues algo más que quieras agregar. Pues nada, recordarles que este semana son las inscripciones para quienes acaban de sintonizar, que son gratuitos, ya he visto por la página y pues los esperamos acá en el Instituto de la Juventud. Las inscripciones son en el tercer piso, justamente en la Coordinación de Cultura, Igualdad y Diversidad. Si tienen algún problema con la página, que no creo, pueden también chequear los horarios a través de facebook.com, diagonal INJUVEDF y en Twitter, arroba INJUVEDF. Somos aquí esperándonos con mucho gusto. Y pues nada, gracias por el espacio, Rubén. Un saludo para ti y para tu auditorio. Al contrario, un abrazo muy fuerte y mucho éxito. Estamos a tus órdenes. Los micrófonos de voz al aire siempre están abiertos. Gracias.